Atrévete a despertar una mañana y a dejar como esté la cama destendida. Sumérgete en el viaje de algún libro y baila una balada con la vida. Atrévete a respirar un nuevo aire y sal a caminar sobre las aguas. Refrézcate las manos con la lluvia, mientras sus gotas se deslizan por tu cara. Atrévete a contar las hojas amarillas que va dejando el otoño en la calzada y deja que la brilla sea tu guía y sea tu norte el clarín de la alborada. Descalza ya tus pies que están cansados de tanto caminar sin rumbo fijo y pasea por los campos de la vida sin miedo a sus profusos acertijos. Atrévete a volar tras la cometa que barrisueña abrazada con el viento y entona una canción que te estremezca. Cuando un recuerdo te invada el pensamiento. Atrévete a desafiar los paradigmas que suelen limitar tantas vivencias y grita a cuatro vientos lo que sientes, que al final lo que importa es tu conciencia. Atrévete a rechazar lo que no quieres sin temor a los juicios callejeros. Si debes complacer vanos caprichos, que siempre sean los tuyos los primeros. Ve y arroja en el camino esos prejuicios que van erosionando voluntades. No permitas que decidan tu destino ni dejes de vivir por nimiedades. Atrévete a despertar las mariposas que dejaste adormecidas con tus ansias y dale rienda suelta a tus anhelos antes que el tiempo deshaga la esperanza. Atrévete a salir de tu escondrijo y vuelve a galopar por el desierto donde tocabas el cielo con las manos y te saciabas en el oasis del ensueño. Déjate llevar por la corriente de ese sentir intenso y desmedido que ha encendido de nuevo tus antorchas y te ha devuelto el ánimo perdido. Entrégate al amor, cierra los ojos y ponte el vasto cielo como abrigo. Libera ese torrente de deseos que llevas en los labios reprimidos. Traspasa el umbral de tus temores y atrévete sin miedo a enloquecer conmigo.